A veces nos encontramos con expresiones redundantes como Tengo que subir arriba. ¿Será posible que subas abajo? La redundancia consiste en utilizar expresiones que repiten una misma idea. La palabra subir conlleva en sí misma el significado de arriba. Así que evitemos expresiones como Salir afuera Entrar adentro Bajar abajo Evita el exceso. No caigas en la redundancia.